Se lleva un total de 79.285 registros hasta el día sábado, 16 de julio. De estos 79.285 hay, por ejemplo, de 34.000, un poco menos del 50%, que han gozado de este beneficio de la primera hora gratuita. Esto quiere decir que es un servicio en que la mayoría ocupan esta hora gratuita para hacer sus cosas sin necesidad de hacer un pago total. Ha habido 1.200 multas en estos 16 días y el monto de lo ingresado acumulado es lo que ustedes ya tienen también en la página de Transparencia. En ese sentido es un programa que ha beneficiado la seguridad, la movilidad de la zona y también que ha reactivado la economía. En general, los comerciantes, los hoteleros, los restauranteros están contentos con la operación del sistema y en ese sentido, como lo ha dicho el presidente municipal, se seguirán haciendo las mejoras que sean necesarias al final de este mes y posteriormente cuando sean necesarias.